Revienta cráneos, más chico esqueleto de Jeff Lemire con Tonsi Sonjic al dibujo y color Esto se publicó originalmente en Estados Unidos en el año 2019 y nos llega aquí por parte de Astiberly en un cartoné de 168 páginas por 19 euros en la edición habitual de Astiberly de la calidad que conocemos a la editorial española Decir que estamos ante un spin-off del universo Black Hammer creado por Jeff Lemire como pueden ser también Doctor Star o Barbarian Planeta Rojo pero que se puede leer totalmente independiente de dicho universo Nos encontramos aquí con un personaje Revienta Cráneos un justiciero urbano que viene a ser una especie de Punisher ya que porta una calavera a modo de máscara y una cadena a la que va unida a otra calavera, a suerte de arma arrojadiza pero el hecho de que le acompañe este chico esqueleto como sidekick nos da la idea de que Batman y Robin son la referencia más clara Encontramos también grandes referencias a las obras de Miller basadas en este personaje en Batman como Año 1 por ejemplo, ya que como aquel, este Revienta Cráneos no tiene al departamento de justicia precisamente de su lado Tenemos también a esta mujer detective que no ceja en su empeño por atraparlo y a su inmediato superior que por el contrario piensa que si este señor a justicia por su cuenta menos delincuentes habrán en las calles Luego tenemos también a un villano que nos recuerda por momentos al Joker nueva referencia al murciélago y que pone de su parte para que la historia sea cruda y en ocasiones visceral Una historia quizá arquetípica del género pero con el toque intimista y de desarrollo de personajes que le da Lemire a sus obras como por ejemplo pueden ser S.S. County o Un tipo duro Basta ver la relación del protagonista con Chico Esqueleto o la de la mujer detective esta con su pareja Un Lemire en definitiva al contrario que en la mayoría de sus últimas obras aquí se muestra con ideas frescas y que demuestra lo gran guionista que es cuando se lo propone Al dibujo tenemos a Tonsi Sonjic un croata que podemos ver en la serie sacada del universo Hellboy de Mike Miñola Bogavante Johnson y en cuyo trazo, color y composición de viñetas nos ofrece un ejercicio narrativo brutal jugando con la paleta de colores para según qué historia nos quiere ir contando el guionista por ejemplo intercalan algunas escenas de acción algunas viñetas en blanco y negro como estas por ejemplo que le da un dinamismo añadido o el uso de las onomatopeyas muy chulas en su estética y bien plasmadas otra cosa que me ha gustado es que en la separación de cada capítulo tenemos unas láminas creadas por dibujantes de la talla de Mike Deodato, James Harlan Patrick Reynolds Daniel Warren Ronson Sam Kiez Cliff Chian o el propio Tonsi Sonjic por ejemplo estas estas bueno, a cada cual más chula para terminar todo esto viene acompañado con unos extras muy interesantes portadas bocetos de Tonsi Sonjic e incluso unas páginas dibujadas por Lemair cuya idea primigenia según palabras del propio autor era la de crear la obra como autor completo no hace falta decir que tuvo un momento de lucidez este señor y decidió no seguir adelante con su idea ¿Cuál era? Bueno, entonces estáb 135 milenio ya el es